Música Buenos días a todos y a todas, estamos aquí para conocerme dos algunos ejemplos de personas que, pese a todas sus complicaciones e dificultades contra los dos caminos, conseguimos superar a sí mismos. Estamos aquí para tratar dos motivos. La cooperación personal y la resistencia ante la opresión social. En la historia de la superación personal, hemos tratado personas que conseguimos superarse a sí mismos y, además, pensé a todas sus dificultades que atoparon los dos caminos, conseguimos salir con todas las drogas, conseguimos salir de todas las salas. Os enseñé a diante, es una preocupación personal. En la parte de la resistencia de la opresión social, hemos contado historias humanas. Los sectores sociales están para intentar generar un poco este mundo. Pero estamos listos para demostrar que, con tensión y bondad, con un gran adversidad. Pero, sobre todo, estamos aquí hoy en este congreso para borrar ganosamente a palabra en cuerpo. Para borrar ganosamente a palabra es imposible. Y ahora, vamos a dar cometo a la primera escuela de superación, que en realidad son dos posiciones, que tratan de Jale Kale y Ana Sullivan. Jale Kale es una cosa, yo no te explico, pero yo no lo voy a contar más. Ahora, vamos a subir aquí, el grupo que primero de su A, Marcos, por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.